Hola, hablas italianas, pero hablas español o inglés o monarco. ¿Qué? 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 Bueno, podemos beber algo. All right. Sonia. Bien. ¿Cómo se lo ha? Mi pareció un pozo. ¿Dolce? ¿Dolce? Mi nombre es... Raquel, Raquel, ven. Raquel, Raquel, ven. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! Mira, pendele al bólo que esté... Sí... Vaya... No... vayan.... y después andar hasta... ¿Cómo se llama...? Tengo... bueno... más o menos por ahí... Gracias. 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 o quizás por los amigos de sus amigos, o Amir, ¿por qué, entonces, o por qué, entonces, se quedará tan bueno o tan bueno camino, y esto desde hace mucho tiempo, para no decir siempre o desde la noche del tiempo, la única pregunta que se pose de gran Echela, pues que piensan, ¿por qué pensan que está aquí para proteger la luz? El gran Echela indígena, ¿no?, 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 de sus intereses, los intereses, la dificultad de la controversia, ¿no?, ¿cuál es más de laniejs?, ¿no?, ¿las uno de la through, recreational, ¿no?, 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 ¿de qué vive la crisis?ˢ... ¿no?, ¿no?, qué sentido cuando se expresen lugar, los dos de complicated de la Comunidad, un weekend, Este día, o incluso esta noche, etc. Sí, etc. Gracias.